Luto y dolor es el que se vivió en Izalco donde familiares, amigos y compañeros del cabo de la humo Wilber Alfredo Barrientos le dieron el último adiós. Los familiares de Barrientos aseguran que todo sucedió en un momento a otro y de forma inexplicable. Salió del trabajo, le dieron salida y él me dijo hija voy a adelantarme a traer al niño y después la voy a traer a usted, vaya está bien, él me iba a recoger siempre al hospital. El péretro fue cargado en hombros por quienes un día fueron sus compañeros. Los uniformados aseguran que el homicidio fue cometido de forma cobarde pues lo agarraron desprevenido y ellos dicen sentirse vulnerables. En contra de la institución pues es demasiado, ya como le dijera llegó aún llegando a su fin que tanto ataque a compañeros. No descarta que en este crimen estén involucrados pandilleros pero prefieren esperar que las investigaciones avancen. Hay un grupo especial de DCI de la decisión de investigaciones trabajando arduamente para esto muy focalizados en el trabajo investigativo. El policía fue asesinado en Ayutuxtepeque y se desconoce qué hacía en ese lugar, pues no vivía en la zona. Lo que sí se confirmó es que el uniformado se había trasladado a vivir a San Salvador por amenazas de las pandillas en su izalco natal. Para Carasucia Noticias, Xiomara Rivera.